Yo soy un negrito fino, 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 fino Con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia Que a mi me tratan como al cochino Yo soy un negrito fino, 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 fino Con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia Que a mi me tratan como al cochino Guardia, no lo dejen tra Porque, porque, porque es un ladrón Porque, porque, porque es un ladrón Así le dicen, como le decían A panar la lumi santa, que ya viene el día Así le dicen, como le decían A panar la lumi santa, que ya viene el día El cumaco a la pastora Prúa, prúa, ya se va Que se va, que se va el cumaco, mamá buena Prúa, prúa, ya se va Oriolo, Oriolo el cumaco de esa nena Prúa, prúa, ya se va Eh, 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 se va y se va Prúa, prúa, ya se va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La púa ya se fue, 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 la púa ya se fue. Escucha el son de las barajas de fumar como la rica, la púa ya se fue. Pa, paparero, torero, pia, paparero, torero, pia, pia.